Te enviaron flores a ti, pero no sabes quién Puse la nota, me gustas un chingo, pero no firmé Soy un desconocido, ya no queriendo ser más que amigo Se vale soñar, soñar contigo Y voy a arreglarme, y espero no quedarte como un payaso Porque muy pronto, te vendo, salga del año en mi barco Y estoy contigo, yo quiero dar el siguiente paso Que me dice que no, soy lo que andas buscando Te cerrado en mi voz Tú crees que no sé quién eres, crees que no te conocía Pero tú vi como ya ni cuando encontró caída mía Yo no sé por qué estaba tanto, que esta princesa no muere Y por si estabas buscando señales en ti Como dice que no te conocía Te invito a dejarte tranquilo Que sigo yo siempre en caso, que me encantas Y quiero que salgas del alma a mi marco Y es que contigo, yo quiero dar el siguiente paso Que me dice que no, soy lo que andas buscando Te cerrado en mi voz, a tener que a mirar Te cerrado en mi voz, a tener que a mirar Te cerrado en mi voz, a tener que a mirar